Gracias. ¿Y cuándo cumple eso? Bueno, señor secretario, le damos la palabra para que usted nos dé a conocer la cuenta del día de hoy. Gracias, señor presidente. Bueno, se han recibido diversos oficios de reparticiones públicas, dando cuenta de gastos asociados al arriendo de terrenos u otros bienes inmuebles. Por otra parte, la señora ministra de Bienes Nacionales también ha enviado información sobre solicitud de terrenos fiscales para desarrollo de proyectos de energías renovables no convencionales, programas de regularización de ocupaciones en borde costero de Atacama, listado de terrenos fiscales en que se podrían construir viendas sociales y traspaso de bienes inmuebles que le haya realizado el Ministerio de Defensa y sus órganos dependientes. Por su lado, la señora subsecretaria de Bienes Nacionales hizo llegar antecedentes relacionados con arriendos vigentes para extracción de arios, información sobre concesiones turísticas otorgadas en el Sistema de Ares de Verde y Protegida, resumen de estado de situación de la Ley 19776, estado de regularizaciones de bienes raíces acogidos a la Ley de Caletas Pesqueras y datos relativos a la iniciativa programática Normalización de Postulaciones a la Propiedad Fiscal. A su turno, el señor ministro de Vivienda y Urbanismo envió información relacionada con postulación de distintos subsidios habitacionales y antecedentes asociados al subtítulo préstamos, todo en cumplimiento de la Ley de Presupuestos. Además, se recibió una comunicación del señor subsecretario de redes asistenciales, respondiendo a un oficio de esta comisión, informando, entre otras materias, sobre bienes raíces urbanos destinados a equipamiento de salud a cargo del Ministerio del Ramo y sus servicios dependientes, que no cuentan con representación definitiva antecedentes que fueron ya enviados a sus correos electrónicos. También llegó una comunicación de don Benjamín Orellana, copropietario y administrador de condominios, expresando su preocupación por los efectos del mandato de representación que en el inciso segundo del artículo quinto de la Ley sobre Comprometría Inmobiliaria dispone en favor del arrendatario u guante del inmueble, sugiriendo enmendar el precepto aludio. Por otra parte, se recibió una copia de carta dirigida por el alcalde de la Municipalidad de Graneros hacia el Ministro de Vivienda y Urbanismo, solicitando apoyo para la obtención de recomendación técnica para el proyecto que indica. Asimismo, doña Yetzel Enantileo, socia del Comité de Vivienda Luchando por un Sueño, como un alto auspicio, envió un correo denunciando situaciones que a su juicio son irregulares con ocasión de asignación de viviendas. Finalmente, la empresa Aguas Andinas ha pedido ser recibida por la Comisión para exponer su opinión respecto del proyecto de ley que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de plazos y sanciones por incumplimiento que figura en la tabla del día de hoy. Eso es la cuenta, señor Presidente. Muchas gracias, señor Secretario. ¿Puedo dar la cuenta? ¿Puedo dar la palabra? ¿Puedo dar la cuenta? ¿Puedo dar la cuenta? ¿Puedo dar la cuenta? Vamos a dar la cuenta. Muy bien, señor Presidente. Bueno, el punto uno de la tabla tiene por objeto continuar el estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de plazos y sanciones por incumplimiento. Está invitado del Ministerio de Vienda y Urbanismo don Vicente Burgo, que es jefe de la División de Desarrollo Urbano y que va a dar a conocer los avances fundamentalmente respecto de las indicaciones que se estarían presentando en su minuto respecto a esta materia. Después, en el punto dos, posteriormente, se va a recibir a representantes de la Corporación de Vendas Populares quienes expondrán sobre el financiamiento de viviendas tanto lo referido a su construcción como acceso a crédito hipotecario y el impacto de los trámites y gestión de permisos en el desarrollo de los proyectos habitacionales. Ese sería el punto dos, ¿no es cierto, señor Presidente? Correspondería, en consecuencia, que don Vicente Burgos... Le solicitaría, señor Secretario, que nos hiciera, antes de darle la palabra a don Vicente... Tenemos a la senadora María José Gatica... Se conectó por Zoom, la senadora... La saludamos igual a la senadora Gatica, que está por Zoom. Señor Secretario, me gustaría que antes de darle la palabra a don Vicente Burgos, como jefe de la División de Desarrollo Urbano, usted nos hiciera un resumen muy breve de en qué estamos con el proyecto en cuestión. Efectivamente, señor Presidente, bueno... El proyecto que figura en punto número uno busca simplificar y agilizar los procedimientos administrativos vinculados con la construcción y responsabilizar a los organismos intervinientes por las demoras injustificadas en el despacho de documentos esenciales para el desarrollo de un proyecto inmobiliario. Este proyecto consta de ocho artículos permanentes y dos disposiciones transitorias, razón por la cual en rigor debe discutirse en general, no obstante lo cual la Comisión, si lo estima pertinente, podría solicitar autorización de la Sala para discutirlo en general y en particular con ocasión del primer informe. Este proyecto aprobado por la Cámara de Diputados ha sido tratado en sesiones anteriores recibiendo distintas opiniones y justamente el objeto de la sesión del día de hoy es que don Vicente Burgos, el jefe de la Avisión de Desarrollo Urbano, dé a conocer los avances que se han realizado respecto de eventuales modificaciones que se han ido proponiendo durante el curso de las sesiones anteriores de manera de poder avanzar con la premura del caso y poder tener un texto que dé cuenta de todos aquellos planteamientos que se han formulado y que han sido recogidos eventualmente la mayoría de ellos por el Ejecutivo en estas indicaciones que don Vicente Burgos va a dar cuenta sobre el particular. Eso es el presidente. Señor secretario, le damos la palabra entonces a don Vicente Burgos para que nos plantee los requerimientos del Ejecutivo sobre este proyecto. Gracias, presidente. Voy a compartir pantalla para una presentación breve respecto a en qué está el proyecto que es lo que nosotros aspiramos podamos desarrollar. Nosotros habíamos llegado a un compromiso en la última sesión del año Ejecutivo anterior donde... Tengo acá que compartir y lamentablemente no veo el cursor de la pantalla completa. Pero lo puedo ver acá. Y efectivamente nosotros habíamos quedado con el compromiso de poder ojalá haber entregado la indicación o llegar con la indicación a hoy día. Lamentablemente, por una serie de circunstancias que voy a relatar, estamos bastante avanzados pero no hemos terminado esa confección definitiva. Nosotros iniciamos la revisión de este proyecto en enero de este año y durante el mes de enero tanto acá en la misma comisión como en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo recogimos tanto en reuniones como en documentos distintas observaciones de, por una parte, asociaciones agremiales y otros funcionarios públicos y también una serie de reuniones con asesores parlamentarios para poder ir afinando específicamente algunas propuestas de indicaciones a este proyecto. Nosotros hemos tomado estas indicaciones y queremos realizar una indicación que afina muchos elementos que le faltaban al proyecto o que es lo mejor, en nuestra opinión, cual los voy a relatar ahora, que son ocho puntos y que tienen por objeto justamente cerrar este proyecto que pretenda mejorar la tramitación de los permisos de ejecución de proyectos que no hemos dado cuenta de muchas cuestiones a partir de este feedback justamente con distintos actores de pequeños cambios, pequeños arreglos que podrían tener una incidencia importante en cómo se gestionan los permisos de ejecución. Al mismo tiempo también a recomendación del presidente de la Asociación de Electros de Obras Municipales que nos solicitó levantar una encuesta, nosotros lo hicimos y ya hemos recibido ciento ocho opiniones respecto a determinadas necesidades de las adicionales de obras que estamos también tratando de incorporar en el proyecto. ¿Qué son las cuestiones que nosotros queremos ajustar al proyecto que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y que también vino a exponer acá el diputado Fuenzalía? Lo primero es que si bien ya lo estamos modificando queremos implicar aún más el artículo veinticuatro de la Ley Orgánica de Municipalidades. Como ustedes sabrán, si bien nosotros en la Ley General de la Ley de Construcciones de alguna forma le damos el contenido técnico a lo que se entregan los permisos de ubicación y las recepciones, lo cierto es que las competencias de los directores de obras municipales están en la Ley Orgánica de Municipalidades y algunas diferencias que existen o más bien imprecisiones diría yo en la Ley de Orgánica de Municipalidades han tendido a generar problemas respecto a interpretación a cuál es el actuar debido de un actuar de obras municipales y lamentablemente eso ha generado que muchas veces ante dudas se entienda por una visión más bien muy amplia de lo que requieren hacer y eso incide en cómo funciona. En consecuencia eso nosotros queremos afinarlo. Queremos también mejorar la responsabilidad de los actores que intervienen. Con esto nos referimos al primer propietario y al arquitecto particularmente o arquitecta justamente en relación a cuáles son las responsabilidades específicas dado que como van a ver más adelante tenemos también que afinar la propuesta de algunas declaraciones que se permitan por parte de los municipales sin que sea una revisión exuativa por cierto que tenemos que mejorar su responsabilidad y también nosotros hay una propuesta que está hoy día aprobada en la comisión de la Cámara de Diputados que nosotros creemos que es mejor insistir en la idea del régimen de avisos que ya incorpora también el proyecto. Hay dos regímenes de avisos que están aprobados en el proyecto que ustedes recibieron. Hay un régimen de avisos más bien general que estamos permitiendo que se regule por la ordenanza y también hay una descripción de un tipo de permiso de aviso que está aprobado que fue aprobado por una propuesta del diputado de Buensalía y eso por cierto hablándolo con los asesores en su debido momento cuando entregamos la indicación nosotros creemos que técnicamente mejor jugársela por una de ellas y no mantener estando en paralelo y creemos que establecer un código abierto más que específico es lo que nos va a permitir adaptar mejor las normas las necesidades que ven surgiendo en las direcciones de obras municipales. En segundo lugar estamos ajustando algunas modificaciones que se hicieron en el inciso séptimo respecto a la definición de norma urbanística eliminando algunos conceptos que quedaron algo amplios lamentablemente de la propuesta original. En tercer lugar algo que era un pendiente explícito en la tramitación del proyecto anterior que lo dejamos justamente para esta etapa y se relaciona con el recurso de reclamación urbanístico que tiene por objeto de alguna forma ordenar como ya hemos comentado las distintas reclamaciones que lamentablemente hoy día surgen contra los premios de certificación hay se va la Contraloría se va el legal municipal hay recursos de protección nuestra idea es poder fomentar que exista un solo procedimiento esto por cierto ha sido también consultado con la Corte Suprema que también manifestó su opinión nosotros somos estamos básicamente repitiendo en gran parte lo que la Corte Suprema indicó y ese procedimiento pretende que se puedan establecer reclamaciones con plazos comunes primero con una región administrativa parte de la Serenia que estamos fortaleciendo y en segundo lugar una instancia judicial en la Corte de Apelaciones también se está fortaleciendo la facultad de la Serenia para imponer su criterio por sobre las DOM cuando surgen estas reclamaciones también hay algunas cuestiones formales que estamos modificando y estamos estableciendo una nueva medida de publicidad de los permisos de edificación hoy día como ustedes sabrán los permisos de edificación tienen que publicarse solamente en la página web y también se pega un cartel en la oficina de la elección de los municipales nuestra idea es que podamos también establecer una publicidad un poquito más activa justamente para que los plazos de impugnación de la especificación tengan un inicio y un final más claro para los actores también estamos definiendo dos medidas yo creo que esto nos demora un poco más que dice relación primero con permitir algunas obras preliminares que se puedan ejecutar con permiso previo a la declaración jurada esto es una disposición que nos fue solicitada entre otros por los directores municipales y esta sería una medida que tendría una aplicación inmediata o sea que no requeriría reclamentación al menos de como estamos proponiendo nosotros en la indicación y también ampliar o definir de mejor forma la propuesta de régimen de aviso ahí es donde nos hemos demorado y eso es justamente lo que falta por definición por parte de nosotros como ministerio que tiene que ser por cierto propuesto a los asesores parlamentarios a ustedes y por cierto a CECPRES también estamos también definiendo el artículo 130 cómo se van a cobrar estos derechos municipales de aviso este procedimiento que de alguna forma va a ser una alternativa a los permisos de edificación y también afinar mejor la responsabilidad que justamente cabe en aquellos permisos que se opta por este tipo de aviso también estamos tratando de mejorar el actuar actualmente de revisión independiente algo que también fue descrito por la asociación de directores municipales en cuanto a que lamentablemente hoy día la intervención de los revisión independiente no pareciera estar apurando los procedimientos y eso nosotros creemos que pasa en gran medida en este proyecto dentro de lo que puede abarcar este proyecto en definir mejor qué es lo que hace un revisor independiente y en ese sentido nosotros creemos que el informe tiene que unificarse como un informe tipo y no varios distintos tipos de informes una obligación de nosotros como ministerio de establecer formatos tipos de informes también aclarar de mejor forma qué es lo que no supervisa un región independiente y esto es importante que queremos nosotros modificar la responsabilidad de la región independiente cuando participan en el proyecto de pasarla de ojalá de una responsabilidad subsidiaria a solidaria en el fondo muchas gracias el sexto punto que tenemos que definir bien es respecto a los informes de mitigación de impacto vial que hoy día en el proyecto están aprobados como que son requeridos en proyectos habitacionales para la recepción nosotros creemos que eso no es ideal establece un requisito medio extraño en cuanto a nuestro sistema porque nuestro sistema los momentos de establecer requisitos son dos momentos generalmente son el premio de edificación que es como está actualmente el IMIF salvo para los proyectos de bien de interés público y una segunda posibilidad que son las declaraciones de impacto ambiental que se exigen para el inicio de obras nosotros creemos que fijar el inicio de obras como un momento para establecer requisitos aparejados de la prensificación pareciera ser más sistémico y eso es lo que queremos proponer en la indicación eso por cierto sujeto a discusión de cómo está aprobado hoy día el proyecto y cómo es el estado actual respecto a los IMIV a los informes de mitigación de impacto vial estamos también incluyendo otros elementos que creemos importantes afinando mejor el artículo 18 respecto a las responsabilidades de los proyectistas de cálculo estructural y al estudio mecánica de suelo estamos definiendo mejor ese artículo y también redefiniendo mejor cómo los funcionarios públicos ejercen funciones de inspección y superfinción eso fue algo solicitado también por la por la Cámara de Chile de la Construcción finalmente hay dos temas que son de alguna forma aparejados a este proyecto de ley en primer lugar algo que nos comentó justamente la señora Pascual en torno a la posibilidad de que perfecto muchas gracias no, sí, está bien muchas gracias a la regularización de obras de educación y de salud que tienen muchos permisos en el fondo que el falta de regularización nosotros estamos incorporando una medida que permita que se puedan obtener dos o más permisos en paralelo de esos de esos de esos establecimientos lamentablemente hoy día el estándar normal es que se atorgue un permiso por por lote más bien que se ejecuta un permiso por lote uno puede sacar varios permisos pero tiene que ejecutarse uno y el características de los establecimientos de educación o de salud muchas veces son muchos permisos por distintos por distintos lotes y o su regularización en consecuencia estamos estableciendo la forma en que los directores municipales pueden tener un registro separado justamente para que estos tipos de obras de mayor envergadura de interés puedan regularizarse y puedan tramitarse distintos permisos al mismo tiempo y tenemos y eso también nos ha faltado una definición respecto a la propuesta que ya está aprobada por cierto en el proyecto respecto a la obligación a empresas sanitarias y eléctricas que tiene que conciliarse de mejor manera con las regulaciones propias de sus sectores en el fondo lamentablemente estamos entrando una norma contradictoria finalmente con respecto a lo que establece las normas de las eléctricas y sanitarias la ley general de telecomunicaciones y la ley de servicios sanitarios tenemos que afinar bien esa modificación y por cierto hablarla con nuestras contrapartes eso es lo que pretendemos modificar yo sé que parecen cuestiones muy específicas pero nosotros como ejecutivo y creo que ese ha sido el espíritu al menos que hemos conversado con los distintos actores tanto del ecosistema de los proyectos inmobiliarios o los proyectos públicos los proyectos urbanos y también lo que hemos conversado con los asesores con vuestros asesores parlamentarios es que la idea es que este proyecto pueda partir de lo existente mejorando algunos elementos que nosotros vemos que son críticos justamente para dar mayor certeza a los actores que hoy están pidiendo hay medidas que son solicitadas a cierto tiempo otras que estamos tratando de innovar no es una reforma a sistema de la comunicación sino que es una mejora pero una mejora que nosotros creemos que puede ser estructural para el próximo año mejorar algo que salió la prensa y mejorar y ayudar también a que nuestros directorios municipales y las municipalidades puedan permitir aquello que le hace bien a la ciudad y por cierto ponerse más eficiente y con mayor certeza aquellos proyectos que no cumplen con la normativa eso presidente muchas gracias estimado Vicente dejo la palabra a los colegas parlamentarios para hacer algunas apreciaciones yo creo que más allá de su intervención inicial la cual señala que todavía hay algunos puntos que como ministerio no tienen avanzado o sea los aportes que ha entregado hoy día son sustancialmente trascendentales para obviamente profundizar y mejorar esta iniciativa de ley que fue aprobada en la cámara así que dejo no sé si la senadora quiere hacer algún planteamiento o la senadora que se encuentra telemáticamente senadora Pascual gracias presidente bueno saludar a nuestros invitados a los senadores por cierto a la secretaría de asesores y asesoras quisiera preguntarle por su intermedio presidente a don Vicente Burgo en relación a la exposición que se hace recién el proyecto de ley también modifica varios plazos la moción parlamentaria digamos que llega aprobada desde la cámara no sé si me perdí en la exposición pero no escuché si el ministerio de vivienda en este sentido o el ejecutivo respalda los plazos va a modificar esos plazos hay una propuesta en esa materia como primera pregunta presidente si me permite señora le va la palabra a don Vicente por su intermedio señor presidente hay una serie de plazos efectivamente senadora en unas modificaciones de partida la más importante yo diría es la donde se amplía a 60 días aquellos permisos de mayor de 5.000 habitantes de 5.000 personas de cargo de ocupación que estamos manteniendo estamos describiendo a lo mejor pero estamos manteniendo este reconocimiento hay unos plazos respecto a los permisos justamente a la entrega de certificaciones por parte de empresas eléctricas y sanitarias eso es lo que estamos revisando porque en nuestra opinión exactamente senadora porque lamentablemente nosotros vemos que de aplicarse la norma como se está aplicando no tendría un efecto práctico y nosotros nos interesa que tenga un efecto práctico y eso fue lo que manifestó también la empresa sanitaria que vinieron más bien por la descripción de lo que se requiere en ese plazo pero si creemos que podemos alcanzar un estándar mayor ahora hay que ver también cómo se relaciona eso con la normativa ese es uno de los puntos que no hemos logrado cerrar senadora para ser sincero respecto a la indicación eso muchas gracias Vicente senadora Gatica está pidiendo la palabra ¿no? No, presidente No, ya Entonces entendiendo de que senadora Pascual Presidente si me permite solo un comentario más yo quisiera valorar digamos por lo menos el tenor de las propuestas que llegan hoy día creo que recogen en primer lugar por un lado las inquietudes primeras que no siempre fueron a lo mejor expresadas en el mejor de los tonos por parte de la asociación de direcciones de obra creo que esto puede permitir conciliar también los objetos de todo el mundo lo segundo es que veo que hay un aporte en algo que yo entendí que lo planteó el ministro Montes también varias veces que es poder hacer que el revisor externo digamos efectivamente cumpla un papel más de ayudante del DOM y por lo tanto que también y en esa perspectiva es que entiendo yo la propuesta es que se haga solidario de las definiciones digamos no como un por así decirlo ayudante de un tercero externo a la municipalidad digamos y en tercer lugar solo me parece importante a propósito de la pregunta que hice primero poder tener entendiendo digamos que no pueden ser plazos que voluntaristamente se coloquen muy acotados y que finalmente no cumplan el objetivo si me gustaría destacar que tuvimos opiniones de una gran cantidad de actores no solo la Cámara Chilena en la Construcción no solo los desarrolladores de viviendas sociales etcétera sino que en el ámbito de que para poder cumplir con el plan de emergencia habitacional entre otras cosas también aquí hay unos plazos que entre las sanitarias y las eléctricas no permitirían avanzar más rápido entonces que no sea demasiado acotado para que no se cumpla pero que al mismo tiempo si haya una revisión super concienzuda con la mano en el corazón por así decirlo de parte de las sanitarias y las empresas eléctricas para que puedan acortar sus propios plazos digamos y poder echarnos una mano en ese sentido como país eso es un poco lo que me gustaría dejar expresado Muchas gracias Senadora Pascual ¿Alguna apreciación? Solamente compartir el sentido de Senadora por su nombre de ser Presidente nosotros vemos hoy día que hay proyectos inmobiliarios que lamentablemente no pueden ser entregados porque no llega el certificado de conexión eléctrica a la recepción y que explicar eso hoy día es muy complicado es muy complejo en el fondo porque hay viviendas que están listas eso ciertamente nosotros creemos que puede ser atacado de alguna forma en el proyecto pero creemos que hay que afinar mejor como se está solicitando eso es Senadora no es descartarlo Don Vicente le damos las gracias además por su exposición del día de hoy y habiéndose cumplido esta parte de la reunión pasamos al punto 2 en la cual igual lo dejamos invitado que pueda participar si no tiene otra reunión con el propósito de poder escuchar a los representantes de la Corporación de Viviendas Populares COVID quienes expondrán sobre el financiamiento de viviendas tanto lo referido a su construcción como el acceso a créditos hipotecarios y el impacto de los trámites y gestión de permisos en el desarrollo de los proyectos habitacionales para eso tenemos invitados a los señores Ramón Santelices Don Felipe Arteaga y Don Mauricio de la Barra yo no sé quién de los tres va a exponer se identifica muchas gracias señor presidente buenos días se identifica por favor para que soy Ramón Santelices director ejecutivo de COVID vamos le damos la palabra vamos a exponer tres partes yo voy a hacer una breve exposición de quién es COVID porque a pesar de que tenemos muchos años 50 en el sector de la vivienda social que los socios de COVID han construido algo más de 300.000 viviendas en el país en estos años no somos de bajo perfil pero nuestra actividad aparte de que nos unimos para crear este COVID que es una asociación gremial de las cooperativas de vivienda abiertas y de las principales entidades sin fines de lucro para la vivienda que trabajan desde siempre en el sector inmobiliario social pero social o sea nosotros la vivienda es una parte de lo que construimos lo otro es la formación de la gente que las habita y por eso son socios de las cooperativas hay un proceso de educación de formación y de ahorro o sea el centro del financiamiento de los socios de la cooperativa y de los socios de COVID es el ahorro de los beneficiarios al senador Soria lo conocemos desde los años 60 construyendo juntos en Iquique no promovió fuertes fuertes procesos de construcción con la cesión de terrenos de bienes nacionales que las cooperativas compraron y que se desarrollaron bajo la alcaldía del senador hoy día y alcalde no 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 es es así es así ahora a Mauro le entregaron alrededor de 5.000 viviendas que se van a construir entre Lobito Los Verdes hasta Iquique todas mirando el mar en autoconstrucción dirigida está todo eso aprobado bueno no hay que rilearme aquí entonces quiero brevemente presentar quiénes somos nosotros y cuál es la actividad que desarrollamos en este momento si tomamos solamente el sector el tiempo de tiempo más cercano de lo que hemos hecho desde el 2015 al 2023 hemos obtenido 15.900 permisos de edificación que comprometieron una y que comprometen una inversión de 48 millones de unidades de fomento esta hay viviendas que hemos iniciado en este periodo son 20.500 la inversión comprometida en esas viviendas iniciadas ya se terminaron son 9.800.000 unidades de fomento las viviendas terminadas en ese mismo periodo son 18.800 y la inversión efectuada en ellas son 25.500.000 unidades de fomento las viviendas que hemos vendido o adjudicado a los socios de estas 18.600 son 17.700 que suponen un precio de adjudicación de 23.400.000 unidades de fomento en este mismo periodo nos han pagado los socios 15.540 subsidios que son por una por un valor de 6.820.000 unidades de fomento los socios de las cooperativas y fundaciones socias de COVIP son 2.320 y el staff completo de las organizaciones que conforman COVIP son 270 personas quiero manifestar que por ejemplo aquí están ahora el presidente de COVIP que es director de INVICA y está el gerente general de CONAVICOP que es una cooperativa abierta esa nuestra principal tarea de la cual se sigue la construcción de la vivienda es la preparación de los socios de la cooperativa para que ellos sean actores principales y centrales en el proceso de la vivienda y dentro de esto no es solo educación sino que es también toda la preparación económica y financiera de ellos para que puedan comprar sus viviendas no recibir una donación de vivienda sino que el subsidio sea un complemento al ahorro y el crédito hipotecario sea un complemento a los dos financiamientos que he dicho señor presidente muchas gracias espero que haber aclarado quienes somos nosotros y porque pedimos venir a hablar en esta comisión sobre los temas que hemos pedido muchas gracias señor presidente por recibirlo muchas gracias a usted don Ramón no sé quién continúa con la palabra don Felipe don Felipe Artiaga muchas gracias muchas gracias señor presidente soy Felipe Artiaga presidente de la cooperativa abierta PROBICOP y director de fundación INVICA nosotros valoramos mucho el esfuerzo que se está haciendo por la modificación de la ordenanza para agilizar los trámites y valoramos el esfuerzo que está haciendo el ejecutivo en esto y el trabajo que ha hecho esta comisión y al ver las presentaciones que han hecho otros actores que vinieron quisimos nosotros aportar nuestra visión porque creemos que este es un problema más complejo y que a pesar de lo que puede ayudar esta modificación legal creemos que el problema es mucho más serio si en nuestra experiencia de cooperativas abiertas viviendas y fundaciones si vemos lo que está pasando hoy día con la gente el diagnóstico desde la demanda ¿no es cierto? desde hace unos años se ha producido un importante descalce entre el incremento de los valores de venta de viviendas subsidiadas que debido al aumento de los costos de la construcción incremento de los costos de suelo la mayor cantidad de trámites de permiso y los estándares y plazos que se han visto involucrados y eso está descalzado con el incremento de las remuneraciones de la población entonces hoy día es muy difícil para una persona acceder a una vivienda cuando tiene que obtener un crédito su remuneración no le alcanza a pagar el dividendo y por otra parte los montos de los subsidios no se han ido ajustando al incremento de los costos de producir la vivienda adicionalmente el sistema financiero por cumplimiento de normativas internacionales ha ido restringiendo los valores la cantidad máxima que otorga un crédito hipotecario y lo ha centrado tiene un máximo de 80% más una brusca alza de las tasas de interés e inflación de los últimos años producto principalmente de la pandemia más una falta creemos nosotros de una política de incentivo al ahorro las conocidas libretas de ahorro para la vivienda hoy día no están cumpliendo su rol el banco el banco del estado tiene muchos millones de personas con libretas de ahorro pero esas personas no están pudiendo acceder a la vivienda entonces este diagnóstico nos lleva a ver cuál es la situación actual hay un tramo importante de la población creemos que parte del quinto decil al noveno decil que no tiene acceso a la vivienda subsidiada obtiene el subsidio que otorga el ministerio pero no es sujeto de crédito por este descalce entre los valores de la vivienda y el incremento de las remuneraciones de la población y eso también significa que hay una gran presión por calificar el 40% más pobre de la población de vulnerabilidad para postular a programas que tienen obtienen subsidios sin deuda entonces vemos mucha gente del quinto o sexto decil tratando de acercarse a los cuatro primeros deciles y la gente del noveno y décimo decil que tiene recursos para comprar el sector inmobiliario y hay una gran masa de la población entre el quinto y noveno decil que no está teniendo acceso al crédito y eso nos preocupa y se viene agudizando los últimos años desde la oferta ahora de los que producimos viviendas sociales o inmobiliarias los últimos años producto de la pandemia han salido algunos bancos que eran importantes en el financiamiento de las obras de la construcción y las compras de terreno bancos que por decisiones propias no están operando en este segmento por otra parte el incremento del riesgo del sector de la construcción por quiebras de algunas constructoras y otros problemas nos están poniendo más restricciones al financiamiento de las obras como porcentaje de cobertura hace unos años nuestras instituciones recibían financiamiento por el 100% o el 90% del costo de la construcción de un proyecto y hoy día estamos del orden del 80% o incluso menos las mayores tasas de interés que sumado al aumento de los plazos está impactando mucho en el costo final de las obras esto realimenta la diferencia entre el valor de venta de la vivienda y lo que la persona puede pagar creemos que hay una falta de monitoreo del mismo de la situación financiera de las empresas postulantes a los subsidios y eso ha generado algunas quiebras que están impactando al sistema completo porque nosotros que somos instituciones sanas que hemos cumplido por más de 50 años nuestros compromisos hoy día estamos viendo restricciones a obtener crédito es porque mal comportamiento a algunas empresas que creemos nosotros ha faltado un monitoreo del Servio y le han asignado muchos programas de subsidios adicionalmente hace unos meses recibimos un instructivo de la CMF sobre cobertura de crédito del sector de construcción que nos está preocupando que ya le escribimos a la CMF diciendo preocúpese el detalle porque con su normativa está complicando más aún el sector bueno ¿cuál es el resultado de esto entonces? tenemos una demora importante en la aprobación de crédito de inicio de obra que impacta nuevamente en los plazos finales estamos necesitando mayor capital de trabajo que no es fácil de obtener y esto ha sumado nuevas presiones al incremento de los costos y aquí hay un dato que es interesante cada mes de atraso en la recepción municipal tiene un costo financiero de 10 UF para una vivienda de 2.200 UF que es la vivienda en torno al subsidio es normal hoy día para un proyecto de los nuestros 6 meses más de tiempo de lo que teníamos hace unos 5 o 6 años y estos son cerca de 2 millones de pesos que lo va a tener que pagar la familia que está comprando la casa y no es no es raro tener proyectos de un año de atraso en recepción municipal viviendas listas terminadas a full el crédito girado ¿no es cierto? esto significa cerca de un 5% de incremento de los costos sin aportar absolutamente nada ni a la familia ni al proyecto y esto simplemente por demoras en plazos de recepción municipal que ustedes han revisado como datos en esta en esta comisión bueno nuestras humildes sugerencias creemos que es necesario mejorar la situación actual con modificaciones a la ley a la ordenanza de urbanismo y construcción pero el problema es más sistémico creemos que se requiere revisar en forma seria el tema de los permisos y las aprobaciones y hacerlo razonable en plazos el sistema global de permisos que requiere una obra el sistema de subsidios creemos que ya no da abasto a la realidad actual de la población y hay que ajustarlo a la capacidad de pagar con la gente creemos que hemos dejado de lado un sistema de ahorro y financiamiento más sustentable en el tiempo hoy día el ahorro no es tema para nadie y creemos que es un pilar importante en nuestra experiencia de más de 50 años en este sistema y yo creo que también tenemos que abrirnos a ampliar otras modalidades de acceso a la vivienda como por ejemplo el arriendo no todo tiene que ser propiedad el arriendo es una muy buena solución y así lo viven un conjunto de familias que no tienen ninguna posibilidad de acceso muchas gracias señor presidente muchas gracias señor Ortega don Mauricio de la Barra tiene la palabra buenos días a todos gracias por la invitación y muy breve nosotros hemos entregado unas propuestas que son ya más específicas respecto a ciertas modificaciones de la ley general de urbanismo y construcción y que básicamente lo que buscan es poder reducir los plazos en las aprobaciones hacer simultaneidad respecto a algunos procesos que también en la suma global logran mejoramientos lo mencionaban hace un minuto en la anterior presentación los revisores independientes efectivamente hay un tema que merece un análisis más profundo respecto de la subsidiariedad o la responsabilidad finalmente respecto de lo que son sus actuaciones y nosotros nos hemos permitido como sugerencia incluso ir un poquito más allá del rol que tienen hoy día los revisores independientes y que básicamente es que puedan participar en lo que son los actos de recepción municipal nosotros estimamos que hay una cierta carga de trabajo que se impone a las direcciones de obra y que está impidiendo que quizás fluya con la velocidad que queremos para este plan de emergencia habitacional lograr las aprobaciones y probablemente un rol del mismo calidad y como está hoy día descrito en los revisores independientes que están registrados y inscritos en el ministerio podrían participar de ese proceso de recepción municipal entregándole obviamente siempre al director de obra un informe final respecto de lo que son las recepciones nosotros nos permitimos recomendar algunos elementos respecto a la solicitud de permiso hay restricciones que se imponen respecto de subdivisiones y fusiones que podrían ser no requisito para el efecto de la solicitud de permiso sino que para otorgar un permiso sino que podrían ser simultáneos y condicionados a los inicios de obra proponemos respecto a las direcciones de obra también el nivel jerárquico de los Ceremi para que puedan resolver de mejor forma ciertas situaciones que se dilatan en el tiempo para poder sacarle esa carga a los DOM a los directores de obra respecto a garantías también para poder constituir subdivisiones y loteos que esa garantía sea inexigible al momento de la enajenación y no exigible al momento de solicitar la subdivisión de los terrenos que le imponen al sistema financiero le imponen levantar esa garantía y como lo explicaba anteriormente el vicepresidente COVID los bancos y las instituciones que están otorgando esa garantía hoy día están en una situación de lectura de riesgo y por lo tanto podría facilitar el desarrollo de los proyectos en la medida que se vayan concretando ya lo que son previo al inicio de obra resoluciones del INDE que también ha sido un problema que nos hemos enfrentado ampliamente donde también se exigen resoluciones y garantías previas a las solicitudes de los permisos de edificación y un sistema electrónico nosotros consideramos hay una una iniciativa que ha ido tomando fuerza que está planteada para el 2025 que es esta DOM digital donde hay una trazabilidad respecto a los procesos de solicitudes de permiso de edificación lo que son la respuesta a las observaciones lo que son finalmente la recepción municipal y en la medida que esto se pudiera adelantar creo que facilitaría o estimamos que podría facilitar la trazabilidad y el conocimiento respecto a los procesos internos y los plazos que están de cada uno de estos procesos de los permisos de edificación y sus respectivas de recepciones municipales no me voy a extender más al detalle pero están las propuestas escritas hemos redactado incluso nos hemos permitido la libertad y lo sometemos aquí a la comisión de poder redactar incluso como estimamos que estas cláusulas podrían beneficiar y mejorar lo que es la tramitación de los proyectos muchas gracias señor presidente muchas gracias don Mauricio de la Barra por su intervención en realidad los tres señor Santeliza señor Arteaga y usted por su presentación dejo ahorita la palabra a los colegas parlamentarios que quieran hacer algunas apreciaciones respecto a lo planteados por los representantes de la Corporación de Viviendas Populares senador Soria tiene la palabra ¿Quiere que se la previne todo el material? me da una copia hoy día mismo si podemos porque creo que es fácil sacarla nosotros nosotros en Iquique hemos luchado ya 40 años en esto miles de viviendas se han hecho para lograrlo todos lo hemos hecho no en lo más católico digamos han sido tomas y normalmente gran parte de esas tomas está el ciudadano que está acá el senador de la República es decir un ejemplo nomás donde era el aeropuerto de Iquique como nunca salía y venían reuniones y pasaban años en reuniones decisión mil familias bien organizadas por el municipio que era su alcalde cumplieron su tarea a las 3 de la mañana y se quedaron hasta el día de hoy viviendo han pasado 20, 30 años y no hubo nunca más la llegada de un avión a Iquique porque nos comimos al aeropuerto y ahí vienen las familias actuales y se hizo un gran aeropuerto que el Estado tuvo que hacerlo al final esa es la manera de como nosotros en Iquique les hago como un resumen hemos hecho todo lo que tiene Iquique lo hicimos en Iquique pero en todas siempre la toma pero una toma orgánica como nada de de negociado acá de nadie o sea lo mismo que tú estás planteando en esta sala por eso te pido material y eso lo podemos en otra sesión ¿no es cierto? ver y que sea de la de la comisión acá que se lo propongamos a nuestros colegas de la Cámara de Diputados y del Senado y sean leyes que agrandar el sistema es horrible no anda no más siempre así igual yo soy alcalde de los 22 años salí al liceo presidente del liceo alcalde y hasta este momento el Iquique en ese momento y termino con esto era un pueblo muerto porque hubo el conflicto con Perú y toda la gente se fue y quedó en Iquique pongamos 50.000 personas con ello hicimos el Iquique que tú tienes no se hubiera hecho si no se hubieran hecho todo lo hemos terminado en tomas pero como ustedes acaban de hablar todo esto tiene que ser con acuerdos aquí está la comisión acuerda y se le entrega los que van a ejecutar el Ministerio de la Vivienda el Ministerio de Obras Públicas que te hace el camino clave y el municipio y esos tres juntos tienen maquinaria y poder hacer la hemos hecho pero no está legalizado digamos yo creo que Presidente el camino que está llevando usted en este minuto nos lleva a que yo le diga allá lo hicimos lo estamos haciendo y ahora hay que pulirlo eso se pula acá en el Senado y podemos tener vivienda yo te digo dos meses más tres meses más allá estamos siempre haciendo vivienda en que sea cubreteado echemos para adelante pero ordenadamente no se permite que nadie haga un negocio no hay negocio al lado nuestro duro no hay negocio gracias señor señor dejo la palabra colegas senadores si quieren agregar algo más alguno de nuestros invitados senadora Pascual muchas gracias Presidente por su intermedio preguntarle a los representantes de COVIP si pudieran ahondar en la información de cuáles serían las directrices que están en el instructivo de la Comisión para el Mercado Financiero con respecto a los créditos en el sector de la construcción que pudieran estar afectando al sector me parece para poder contextualizarnos mejor la exposición el resto creo que quedó bastante claro pero eso me gustaría poder conocerlo más es un instructivo que salió recientemente la CMF debido al mayor riesgo que significa el sector de la construcción en general le está pidiendo a los bancos mayores coberturas garantías entonces si quieren financiar proyectos vinculados a la construcción de viviendas le piden a los bancos que aumenten sus reservas propias y ponen algunas excepciones salvo que el proyecto inmobiliario tenga una preventa hecha un proyecto inmobiliario sin subsidio tenga una preventa hecha y pone un párrafo salvo que los proyectos sean subsidiados y pone entre paréntesis DS49 y DS19 que son dos modalidades de subsidios pero hay muchas más entonces nuestro reclamo a la CMF fue revise eso porque no está el DC1 porque no está el DC10 y nos contestó recientemente en enero diciendo que acogía nuestra consulta y que lo van a revisar pero hemos oficiado a la DPH ¿no es cierto? de este tema a la Cámara de Chile en la Construcción porque si eso ocurre significa que los proyectos DS1 van a ser más caros o los bancos simplemente no los van a financiar porque significa que tienen que tener más garantías para poder otorgar financiamiento a una empresa constructora ese es el punto señor presidente muchas gracias ¿podría complementar? si por supuesto señor Santris solamente añadir a lo que dijo yo yo realmente no le pego a la tecnología yo soy daltónico bueno pero el tema es que en el DS1 existe una una posibilidad que la usan las cooperativas de postular al subsidio con los proyectos y en forma colectiva o sea igual que lo tiene la misma seguridad de compradores que tiene el DS19 o el DS49 entonces no hay una razón por qué ese segmento del DS1 quedó fuera si eso se hiciera lógicamente que la postulación de las cooperativas podría llegar al banco a solicitar un crédito sin esa mayor exigencia de encaje del banco muchas gracias nos gustaría también pedirle no sé si Vicente quiere agregar algo como ministerio sobre el punto de una materia que obviamente tienen ustedes una relación muy importante gracias presidente si son tres cosas que se me ocurren a partir de la presentación muy ilustrativa de muchas cuestiones que nosotros como ministerio hemos intentado enfrentar si bien mi división no está a cargo específicamente de esto si el fondo dado que el plan de emergencia y lo que el ministro de la sociedad nos ha instruido puedo dar alguna referencia efectivamente el proyecto que estamos discutiendo anteriormente a esta presentación efectivamente si bien no se hace cargo directamente de los plazos si creemos que aliviana bastante el trabajo las colecciones de obra municipal en consecuencia podemos confiar que en el mediano plazo esto pueda mejorar ahora efectivamente cualquier propuesta por escrito también la podemos mover nosotros para ver que puede caer dentro de este proyecto que está dentro del proyecto por cierto en el fondo si es que tiene el objeto justamente que nos estamos cumpliendo así que en buena hora esa propuesta por cierto y nosotros como ejecutivo podemos comprometer a revisarla sin lugar a duda ahora y con respecto a lo que se menciona respecto a la situación de los créditos efectivamente nosotros como ministerio hemos visto en el fondo una situación compleja en cuanto a la gestión del crédito por parte de los bancos hemos visto que las nuevas normas de Basilea también han afectado en algún sentido estas gestiones o un reacomodo finalmente respecto a la exigencia de los proyectos inmobiliarios y ciertamente estamos preocupados del fondo el ministro creo que ha sido explícito en algunos llamados en público particularmente a la banca poder ojalá encontrar sistemas que nos permitan mejorar el rendimiento de los subsidios porque efectivamente como usted como bien se señala el sistema de subsidios tanto el DC49 en cuanto a los anteriores ya no existen préstamos constructoras o el DC19 que se basan en que el Estado financia pero también en que hay ciertos préstamos de la banca justamente para hacer estos proyectos económicamente sustentables en consecuencia vemos con preocupación y hay una serie de medidas bien específicas que no voy a no quiero especificar porque efectivamente creo que puedo cometer algunos errores de precisión pero lo que sí puedo señalar con seguridad es que este sí es un tema del ministerio bien urgente en el fondo no es una cuestión que pase por al lado del fondo y por último también señalar que como bien señaló el señor Arteaga y también algo que ha expresado el senador Soria nosotros como ministerio la idea es poder incentivar una diversidad de formas al acceso a la vivienda efectivamente el plan de emergencia y lo que nos ha instruido el ministro es tratar de ir ampliando las distintas alternativas de subsidios trascenderles el S49 y el S19 a otras posibilidades hay algunos proyectos de arriendo hay proyectos de cooperativas también pero es complejo no quiero no quiero mirar eso al fondo que cambiar los sistemas de producción de vivienda no es algo que lamentablemente saca de la noche a la mañana al fondo hay que capacitar motivar incentivar a los actores privados que participen y en ese sentido nosotros esperamos que eso sea un legado más allá del número de viviendas del plan de emergencia al fondo habrá ampliado las distintas posibilidades de acceso y que el ministerio pueda de alguna forma ser más permeable a distintas necesidades porque por cierto como bien se señaló hay familias o personas que requieren un subsidio de arriendo no requieren una vivienda en propiedad y otras que requieren un formato más vinculado a la construcción ir ampliando distintas herramientas para paliar el déficit evasional eso señor presidente muchas gracias señor Vicente señor Santelices muchas gracias señor presidente sabe yo en primer lugar quiero agradecer la invitación que nos han hecho y la posibilidad de que ustedes nos puedan escuchar lo cual agradezco a todos los señores senadores y quisiera hacer unos pequeños agregados a lo que hemos conversado que sin apuntar directamente al tema de los problemas de los permisos sí apuntan de la vivienda social en general y que en el país no están siendo tratados y son evitados uno de esos problemas es el tema que expusimos aquí invitados por entonces el presidente de esta comisión senador sandoval sobre el ahorro el ahorro en el mundo es hoy día el centro del financiamiento de la vivienda propia y la vivienda propia requiere un esfuerzo extraordinario que no toda la población puede realizar porque la vivienda propia aparte de las obligaciones que supone comprarlas trae otras consecuencias que son responsabilidades permanentes que si los propietarios no tienen un patrimonio suficiente no pueden cumplir y por lo tanto ustedes ven hoy día en Europa que por ejemplo en Alemania no más del 20% de los residentes son propietarios de las viviendas que residen el segundo y para el ahorro en esa taller que organizó el senador Sandoval tuvieron a bien invitar también a las Bauers para casa alemanas y ellas se pusieron aquí en esta comisión un sistema que hace factible que la persona que ahorra queda con el derecho a la reciprocidad del que administra sus ahorros en cuanto a prestarles el financiamiento que necesitan para comprar en similares condiciones como mantuvieron premiaron o pagaron el ahorro con interés de manera que si les pagan en el banco del estado les pagan por interés al año el 0,1% sobre UEFA 0,1 es el peor instrumento financiero que existe hoy día eso es lo que le pagan a la gente pobre que ahorra pero el tema es que las Bauers para casa se obligan a prestarle también si la tasa de interés que le pagan al ahorro es al 2% es al 2% más el spread o sea en un spread pensado con criterio de país desarrollado ¿no es cierto? que no es un aprovechamiento sino que es la justa retribución de los gastos el segundo tema y creo que eso si no se revisa estamos en la peor situación hoy día la gente no puede tomar crédito no solo porque se ha ampliado el spread de la cantidad de remuneración anual que tiene cada el promedio de las personas con cómo se ha aumentado el precio promedio de las viviendas que hay análisis públicos que ustedes conocen en que este spread que en el año 2004 requería para cubrir el precio de una casa cuatro remuneraciones anuales promedio hoy día requiere 18 entonces el sistema no nos sirve y no va a dar porque no puede y lo segundo es el tema del arriendo presidente el tema del arriendo no se está impulsando y nosotros estamos teniendo con las casas que se regalan a la gente a través del DS 49 una obsolescencia prematura obsolescencia o sea se ponen viejas antes de tiempo yo soy viejo porque tengo 83 años pero pero una casa no puede ponerse vieja a los 20 años y resulta que en Puente Alto en los Bajos de Mena se han demolido miles de viviendas y hace dos meses atrás comenzando el verano se ordenó la demolición de 256 casas entregadas el año 2019 en San Antonio porque estaban obsoletas no estaban mal construidas estaban obsoletas por falta de cuidado porque la gente no tiene plata para poder financiar los cuidados de una casa entonces ¿cómo es posible? ¿cómo es posible? y por eso que el arriendo es una solución que hay que impulsar fuertemente el Ministerio de Vivienda está impulsando el arriendo nosotros somos de los pocos que nos hemos arriesgado a esta actividad nueva y le voy a informar presidente que llevamos cinco años la morosidad es cero no hay morosidad le podría mostrar videos pero yo sé que no tienen tiempo en que la gente agradece la familia el vivir en una casa igual que la que están comprando la gente del DS19 y no las que se dedican a los vulnerables sino que las otras y las rentas de rendamiento presidente con la teoría de cubrir el costo y no obtener utilidades nos resulta un 30% bajo en la tarifa que pone el Servio y nos resulta un 40% bajo lo que cobran de arriendo en el mercado entonces presidente el tema del arriendo puede funcionar lo que sí su administración tiene que estar entregada a entidades que tengan experiencia y entidades que no busquen el lucro y la utilidad personal de las entidades la vivienda social bajo mi punto de vista es un bien público igual que los hospitales igual que las escuelas porque son inversiones del estado que están hechas no para hacer negocios no para lucrar no para ganar plata legítima porque no es legítimo ganar plata con la plata del estado y entonces se ríe el senador Soria pero no es para risa y senador el tema es que la gente está pagando un 30 o un 40% más porque nosotros lo estamos viendo nosotros no estamos perdiendo plata con el arriendo estamos como bien público utilizando una norma que usamos las cooperativas cubrir los costos esa es la teoría eso es lo que hoy día le llaman precio justo pero todos dicen bueno y qué es el precio justo si es justo que yo eso es una discusión de la justicia el tema es un tema económico cubrir el costo porque eso es lo que corresponde para prestar un servicio y cuánto están pagando los arrendatarios que no son arrendatarios en las cooperativas que son usuarios porque no son de su bolsillo presidente las personas de la tercera edad no alcanzan a pagar 20 mil pesos mensuales porque el resto lo cubre en subsidio en los casos de la tercera edad y en los demás casos presidente de 8,5 unidades de fomento que es el arriendo promedio que estamos cubriendo el ministerio le paga al subsidiado 5 esa es y qué pasa bueno arriendo a las casas no resulta que el propietario tiene que mantener su patrimonio y para esto tiene lo que cobra es para poder hacer las inversiones no solamente materiales de la edificación sino que también del entorno porque si se deteriora el entorno se deteriora la vivienda entonces presidente nosotros en nuestra experiencia creemos que es necesario dar un impulso a mi presidente me dio dolor de estómago cuando escuchaba la discusión del presupuesto de este año al final en la sala y algún diputado decía que si no era propiedad no era la solución habitacional lean lean a Stiglis por favor leanlo gracias presidente muchas gracias estamos en la hora ya un punto distinto sí por supuesto senadora ahora este verano digamos acá en la quinta región y por lo mismo la posibilidad de que pudiéramos tener una conversación con el ministerio o con quien o los ministerios que correspondan para los planes de reconstrucción yo creo que como comisión nos amerita también tener una opinión en esta materia y al menos poder aportar en lo que corresponda digamos para que esa reconstrucción sea lo más rápido posible aquí quedaron muchas familias afectadas sin ir más lejos hay funcionarios digamos también afectados de esta propia corporación y por lo tanto poder pedir durante estas semanas que ocurrió esto también se habló muchísimo de la ley de incendio etcétera etcétera yo no sé si eso está alojado en esta comisión o en otra pero que pudiéramos dar esa conversación con el ministerio de vivienda y con las otras entidades de del sistema público digamos que correspondan en esta materia presidente muchas gracias senadora Pascual quiere plantear algo igual me subo igual me subo los planteamientos de la senadora nosotros queremos sí bueno vamos primero al tiro de la palabra sobre el punto de la exposición o distinto dar copia desde que yo entré a ser senador de todo lo que se ha tratado en comisión que yo no tengo todo este material y lo que yo trabajo en Iquique es por mi cuenta no me invento de 40 años de político podría presidente conseguir eso en secretaría ok gracias antes de finalizar la reunión quisiéramos dar las gracias por cierto a don Vicente Burgos como jefe de la división de desarrollo urbano por la intervención que he tenido en los dos puntos de la tabla pero también agradecerle la excelente exposición que han dado nuestros invitados al día de hoy de la de la corporación de viviendas populares que vemos las puertas por cierto de la comisión están abiertas para seguir trabajando las materias que podamos colaborar desde esta comisión y creo que todos los colegas parlamentarios tienen la misma exposición en ese sentido así que le damos las gracias por su participación y por lo tanto por haberse cumplido el objetivo de la sesión esta será por terminada muchas gracias Recording un saludo un saludo Gracias.